El presidente hablaba muy bien de ti, agente. Eden. Dijo que eran viejos, amigos. ¿Es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando murió? ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque. Agente Harper. En el momento del ataque habías abandonado tu puesto, dejando al presidente sin protección. Un comportamiento ciertamente sospechoso. ¡Hijo de perra! ¡Lo tenías todo planeado! ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de Seguridad Nacional. Mi función es prevenir ataques terroristas no causados. ¡Mentiroso! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia, no tendréis inconveniente en entregaros. Me las pagará por esto. Parece que las cosas se han puesto feas. Recibido. Ahora tú y yo estamos en el mismo arco. Eso. Oficialmente no se han puesto en el mismo arco. ¿Te gusta? Por mí, bien. Si me ayudas a llegar a Spissima. ¿Todo esto pertenece a Simmons? Bueno, ese laboratorio suyo está justo encima. Así que me arriesgaría a decir que sí. ¿Y ese tal hada lo que debemos fiar mejor? Eso no es una pregunta. Tenéis vuestro pasado. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendríamos que haber rezado algo pero sí estábamos en la guerra. ¡Quizos muertos nunca se quedan muertos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, menos que te guste jugar con fuego, no podemos ir por aquí. Vamos, iremos por otro lado. ¡Gracias! 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 En esta puerta pone algo. Presenta prueba de parentesco. ¿Parentesco? ¿El árbol genealógico de Simmons? No he traído ninguna prueba. ¿Y tú? No, no tengo parentesco. ¿Han dejado algo que sirva? Un momento. El anillo de Hada. ¿Un anillo? ¿Cuándo te ha dado un anillo? Bingo. Gracias por el regalo, Hada. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 De acuerdo. Parece que vamos a tener que mojarnos. No es el agua lo que me preocupa. Claro, no estamos solos. Me gustaría encontrar un cuarto inumbrado de agua caliente. No, 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 no. Elena, ve por arriba. Sigue girando, funciona. ¡Elena! ¡Leon! ¡Elena! ¿Estás bien? Estoy bien. Pero ahora estoy a este lado. Intentaré cubrirte cuando pueda. Tú sigue adelante. ¡Vamos! Vale, Leon, venga. Leon, no puedo pasar. ¿Puedes abrirla por tu lado? Espera, voy a ver. ¿Puedes pasar ya? Sí, sin problema. No voy a pasar por ahí ni de ropa. Tal vez haya un modo de detenerse. ¿Sabes qué? Aquí no hay manivela. Voy a ver si la encuentro. ¿Encontrarme? Nadie te asegura que vaya a estar ahí. Cierto, pero ¿qué podemos hacer si... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bienvenida de nuevo, Forasteria. Parece que por fin vamos a salir de aquí. Vamos. Tenemos que seguir. Este es Cacatumbas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenida al centro de la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Me alegro, no pienso parar hasta que haya parado con lo que le ha hecho a ti. ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Leon! Gracias por tu ayuda Здia Venga, no se puede ir para salvarme. Siento tu peso esteda el límite. Venga, no se puede ir para salvarme. Venga, no se puede ir para salvarme. No se puede ir para salvarme. Venga, no se puede ir para salvarme. Leon, necesito ayuda. Venga, no se puede ir para salvarme. ¡Yo basta! ¡Cállate una vez! Estos tipos no son fáciles de matar. Venga, no se puede ir para salvarme. Venga, no se puede ir para salvarme. Venga, no se puede ir para salvarme. ¡Te trago! ¡Te trago! Recibida. 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 ¡No! ¡Cuidado! ¡Esa cosa sigue por aquí! Vale. Veré un lugar por donde subir. ¿Puedes hacer algo con estas barras? Puedo intentarlo. Espera. ¡Leon, sal de ahí! ¡Ya viene! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Helena! ¡Necesito a Jodi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leon! ¡Ya viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! Está esterilizando la zona Y destruyendo las pruebas ¿Cómo? Gracias a Dios, estás vivo ¿Dónde está Simmons? Tras hablar con vosotros se ha ido, muy deprisa ¡Mierda! ¿A dónde ha ido? Mientras salía hablaba con alguien por teléfono No parecía muy contento ¿Algún modo de averiguar a dónde ha ido? Es igual, lo tengo controlado Va de camino al aeropuerto donde lo espera su jet privado Para volar a China ¿China? Sí, echad un vistazo ¿Qué ha pasado? Otro atentado bioterrorista La BSA ha confirmado que es el mismo virus que usaron en Europa del Este hace seis meses El virus C ¿Virus C? Hemos visto capullos como esos aquí Hay que parar a Simmons y arrestarlo cuanto antes No tenemos pruebas Y ahora mismo, vosotros dos, sois los principales sospechosos No Oye, Hannigan Necesito que finjas nuestra muerte ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Por supuesto Pero pronto descubrirán la verdad ¿Qué vais a hacer? Nos vamos a China ¿Qué va a China?